Te necesitas, yo se meto a las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Oh, no, I might never get over to you Until I find something new To get me heart like you Y tú más me Baby, la vida es un ciclo Tengo que nos sirve Y te hema de un ciclo Así que de mi vida molete Que si te lo metes pa' recordarte ¡Echa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!